Este es muy genial. Sí, ya lo ha hecho ahora. Bueno, ahí estamos viendo los algodones chinos. ¿Está llorando? Solo tengo que caer. Ah, estaba ahí. Ahí están los algodones chinos. Ahí está la reacción de mí. ¿Por qué? Eso fue bueno. Oh, aquí están los algodones volando. ¡Eat it! Bueno, estos algodones los tienen en varios lugares. Y ahorita estamos aquí en la calle de Nanlu Wuxiang. Que es una de las calles más famosas en el centro de Beijing. En el centro cerca del lago Huhai. Huhai. Oh, es muy grande. Big what? Oh, sí, es más grande. Oh, sí, es más grande. Oh, sí, es más grande. Ok. Ok. Wow. Y bueno, esta es la calle de Nanlu Wuxiang. Bueno, así son los postres por aquí. Y bueno, ya Trygata. Y bueno, aquí está aquí. Y bueno, aquí está la calle de Nanlu Wuxiang. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a...